Y todo, nos iniciamos. de la nana ¡Di-di-da-na-na! ¡Di-di-da-na! ¡Di-di-da-na! ¡Di-da-na-na! ¡Di-da-na-na! ¡Di-da-na-na-na! ¡Di-da-na-na! 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 ¡Di-da-na! ¡Di-da-na-na! ¡Di-da-na-na! ¡Di-da-na-na-na! ¡Di-da-na-na-na! ¡Di-da-na-na! ¡Di-da-na-na-na! ¡Di-da-na-na-na! ¡Di-da-na-na-na-na! 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 ¡Di-da-na-na-na-na-na! ¡Di-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na y colocamos como subtítulo Movimiento Resiliente ¿Cuál es el título, profesor? No lo estoy escribiendo No lo estoy compartiendo Perdón No lo estoy compartiendo Perdón No lo estoy compartiendo No lo estoy compartiendo ¿Ahora sí? No veis que se te escucha muy bajito ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No creo que Ahora ya Ahora ya ¿Qué pasa? 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 Un simbolito. Prove. Ya terminé, Profe. Profe, ya terminé, Ana Naomi Varte. Profe, ya terminé, ¿te puedo mostrar? Bueno, mira, Profe, todo lo que escribimos de primeras, hasta aquí, y la hoja fue del circulito. Profe, ya terminé. ¿Y ya, Profe? Profe, ya terminé, Ana Naomi Varte. ¿Es que ya me puedo salir? No. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé, Ana Naomi Varte. 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 ¿Pero, ya terminé, Ana Naomi Varte? Profe, ya terminé, Ana Naomi Varte. 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 Profe, ya he terminado la návera. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que yo tuve que tuve ahí porque tenía un experimento y me tocó llevar a él para dejarme aquí sobrar. Entonces, ¿qué era un trabajo si me podías pedir asistencia? ¿Asistencia? ¿Puedo tener una base de asistencia? Muchas gracias, Profe. Profe, ya acabé. Profe, yo le den más de vista la primera hora. Profe, ya terminó la návera. Profe, ya acabé. Profe, lo se mueve. Bájalo. Profe, ¿tú vas a subir eso a la trapaforma? Profe. Profe. ¿Tú vas a subir eso a la trapaforma? Sí, señora. Entonces vamos con el siguiente movimiento. ¿También determinaste? ¿Tú vas a subir eso? ¿Tú vas a subir? Gracias. ¿Ocurre cuando un novio se va a entrar en la paleta? ¿Ocurre cuando un novio se va a entrar en la paleta? ¿Profe, toca subir esto a la plataforma? Sí, vamos. ¿Profe, y arriba toca hacer la línea? Entonces hacemos el objeto, el móvil, que es una pelotica la que estamos utilizando para los eventos. ¿Profe, y falta algo más, movimiento circular y más, no más, ¿Profe? Yo creo que lo faltan, ya está bien. ¿Profe, ya que ve, pero no ha hecho el dibujo? Ya sé, lo voy a hacer. ¿Profe, no falta nada más? Sí, mi amor, soy que me lo preguntas tanto. La clase de nosotros va a ser a las 11 y media. ¿Profe, puede subir un poquito? ¿Profe, no puede subir un poquito? ¿Profe, es que voy a estar ahorita dibujando ahí abajo? ¿Profe, me puedes acercar un poquito? ¿Profe, me puedes subir un poquito? ¿Qué? Se arrastró. ¿Más una pregunta? ¿Es el último que hiciste, es una bolita, y después es una bala? Sí. Las líneas, es el desplazamiento, ¿no? ¿Profe? ¿Profe? ¿Profe puede subir un poquitito? ¿Profe? 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 Profe, ya terminé, Laura, Sofía Rodríguez. Profe, ya terminé, Laura, Sofía Rodríguez. Profe, ya terminé. Profe, una pregunta. Profe, ¿dónde dice movimiento rectilíneo? Ahí, eso, ahí, eso, ¿faltaba otro círculo? ¿El movimiento rectilíneo? ¿Hay faltado otro círculo? Sería el que va acá en el punto final, pero por eso les estoy indicando la línea, que el círculo va a seguir la trayectoria de una línea recta. ¿Ya no sé a qué hago el círculo? ¿Por qué otro círculo? Profe, ¿puede subir? Profe, ¿puede subir? Profe, mira. Profe, ¿sería que te puedo mostrar? Profe. Profe, ¿puedes bajar un poquito? Profe, ¿puedes bajar un poquito? Profe, ¿prueño? Profe, ¿puedes bajar un poquito? Profe, ¿puedes bajar un poquito? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 XJ1. sich2, Y3, X8. X10. X20. X9. X10. X13. X10. X Deus. XA9. X10. X00. X10. ¡Gracias! 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 ¿Puedes subir un poquito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo poner un poquito la pantalla? ¿Pero qué? Espera, Elizabeth, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Estamos poniendo aquí un ocho? ¿Se suba la pantalla? ¿Qué va a ir a la pantalla? ¿Profe? ¿No es que lo hagan en la plataforma? ¿Por qué? ¿No es que lo hagan forrado? ¿Profe? ¿Ya me puso a la mesa? ¿Esto? ¿Estoy listo? ¿Abrito? ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Listo? ¿Entonces vamos? ¿Pero mi amor? ¿Ya no me te enteró? Profe, ya termine. Listo, a ver, ¿cómo se va a revisar? Profe, ya termine. Profe, me hizo un poquito revisa, ¿no puede? Profe, ya termine. Profe, ya termine. Profe, no se les puede entrar. ¿Te puedo mostrar? Sí. Profe, ya termine. Bueno, espera, profe. Profe, ya termine. Esta fue la segunda. ¿Por qué quiere salir, Che? Profe, te puedo mostrar a Nataliana Gaitán. A ver, yo les doy la palabra a los que tienen una manito de anta. Dan, Che. Dan, Che. Ya termine, mire. Bueno, un segundo, yo arreglo acá. La configuración. Yo ya termine, mira. La configuración. Ay, ven. Te veo súper borroso. Sí. Sí. Cristófer, me siento. Bien. Salome. 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 Mira, profe, salome, pero pae. ya está la la lidia. Salome, la menina. Sorate, la menina. ¿Cuántos eran cigarrillos? él empezó a pasarla grisando en cuantos cristi riders. Gracias. Muy atrasada. Ahí, ahí. Muy atrasada. De verdad, son pocos momentos. ¿Puedes bajar un poquito, profe? No sabes. ¿Y también no es tu idea de la plataforma? Uy, profe, está. Sara ya me la de nuevo atrasada. Artísimos. Lo siguiente que sigue es que vamos a resolver. Lo siguiente que sigue es que vamos a alcanzar. Podemos que vamos a unir a otro. Profe, te lo más que has que vivir eso. No, no, no. ¿Puedes bajar un poco donde están los dibujos? ¿Puedes bajar un poco donde están los dibujos? No, no. No, no. No, no. y 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 Gómez, dice Juliana. Presente, profe. Nadie, no, Sara. Presente, profe. Medina Gémez. Méndez, Emilio Ayala. Monte Alegre José. Monte Alegre José. Presente, profe. Muñoz, Dama, Michelle. Padilla, Amy. Presente, profe. Muñoz. Pada Tatiana. Pada David. Piero Reynier. Rodríguez Laura. Rodríguez Sara. Presente, profe. Profesor Sofía. Bueno, yo sé. Salerno. Salerno. Dios. Sanerno. Sanerlo. Sanerio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!